El atleta Brandon Plaza se vistió de oro y llevó a Querétaro al siguiente nivel. El taekwondoín queretano Brandon Plaza participó en el Open de Costa Rica dentro de la categoría de menos de 58 kilogramos y levantó la mano por Querétaro y por México al conseguir la medalla de oro. Brandon Plaza es atleta dorado y esta semana viaja a París para seguir labrando su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Posteriormente tendrá su evaluación para el Mundial de la Especialidad RTQ.